Esto es una producción de subterráneos.com.mx Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este diálogo virtual que hemos denominado Literatura y Música, una recreación social del México contemporáneo. Sacks solía decir que aprendió a amar a través de la música. Y con ese mismo amor lo vamos a recordar por siempre en estas grandes contribuciones que hizo, no solamente con la maldita vecindad, sino con diferentes proyectos en el país. En su memoria dedicamos este programa. Iba volando el mundo con las mordidas de los pies. Y te grité, en esta cama duermo yo, al perro Dal, también. Y te invité, en esa cama duermo yo, con tu sonrisa, hazme un café. Iba volando el mundo, iba volando otra vez. Iba volando el mundo, y tú y yo. Y te 들o tu nivel que hay en esta cama. Y te va a comer lo que me da. Es muy importante el momento histórico de cada una de estas manifestaciones, el contexto, incluso el género musical que tocan, hay como ciertos perfiles según el género, pero mismo una canción que ahorita habíamos con Paty de San Sabina, que tiene esta cuestión dada ahí, está en lo que ella puso de ejemplo, o esta otra parte oscura, y de la ciudad del terror, que por ejemplo en Don Tita de Jerez, que acude al lenguaje popular. Con sus hiperpoderes, me hace un sándwich y lo calienta con su visión de rayos X, me protege de sus enemigos con su pulsera de poder, y me lava los dientes, y me acuesta temprano, y prepara sus estrategias para dar batalla al día siguiente y luchar por mí. Aplaudan muchachos, aplaudan. Porque el verso no es sencillo, en la lengua mexicana, en ese slam fue Sor Juana, la morza con más colmillos, con el dedo en el gatillo y la palanca en la vida mucho mejor que Shakira las movió en el quiparey de la historia, y hasta el rey fue a verla cuando hizo gira. Aplaudan. 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 Gracias por ver el video.